está un poco claro no ya fue porque yo le agregado a ese batido le agregado un trozo de piña no todo lo todo lo que hemos visto perejil apio guión pepino manzana y le agregué una piña porque me lo voy a tomar chido me lo voy a tomar chido las ¿Y eso para qué sirve, ah? Es un quemagrasa. Ah, ya. Ah, no era por el tema de... Es que esto es una clorofila y es un quemagrasa. Rico, ¿ves? Así se toma todo. Mi esposo tomó ya el primer vaso puro y yo le agregue piña.